Existe también la retirada, la retirada a tiempo o a destiempo, pero irse, salir del escenario, de la cama, de la casa, de la ciudad de la tiranía, irse a contar otra historia, irse a despejar el dolor, irse porque a una le da la gana, dar la vuelta a la historia prevista, dar la vuelta y respirar como solo se respira cuando eres libre.